Música Muy buenas a todos, gracias por vuestra asistencia Estamos aquí para presentar el primer trofeo navideño Jerez Deportivo Fútbol Club Cantera La verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de presentar este nuevo trofeo Y por la gran acogida que ha tenido tanto con los patrocinadores como los clubes que hemos invitado y que han accedido a venir con nosotros La verdad que estamos muy agradecidos Ayuntamiento por cedernos las instalaciones, a todos los patrocinadores que nos han echado un cable para poderlo hacer Y también a todos los equipos que han venido, equipos importantes Tanto como ahora Juan Antonio dará un poco más los datos de los equipos que vienen y demás También dar las gracias tanto a nuestro coordinador de cantera, Antonio Pedroza y también a Ezequiel Que entre los dos son los que se han cargado todo el peso del trabajo Y lo que están haciendo una gestión increíble Porque no es fácil organizar en plena Navidad de vacaciones estivales Organizar tantos equipos que vengan y se desplacen hasta nuestra ciudad Y ahora os doy paso a él, dar las gracias también a la fundación que está arrepentado hoy por Carlos Delgado Que también ha ayudado muchísimo También a Jacob Sherry Y tenemos muchas cosas que vamos a hacer ese mismo día Atracciones para los niños Y solo puedo daros las gracias a todos A tanto a ti Pedroza que está aquí como a Carlos A animar a todo el mundo y a afeccionar nuestro y a afeccionar al fútbol en Jerez Que nos acompañe el domingo El sábado que viene, el día 30 A pedirle a que venga, que nos acompañe, que le va a gustar Que podemos echar un bonito día Echamos todo el mundo de vacaciones Y acompañar a nuestros niños que lo van a agradecer Y pueden echar un día muy bonito deportivo Y paso a Juan Antonio que lo explica un poco mejor Buenos días, como decía el príncipe Pues agradecer a todos que estáis aquí Sobre todo por la difusión que le vais a dar a nuestro torneo También pues agradecer a tanto al ayuntamiento Como ha dicho el presi Como a los técnicos que nos han dado todas las facilidades del mundo Para poder realizar este torneo Que no nos falte un detalle También pues bueno a los voluntarios que vamos a tener durante el torneo Que la verdad que sin ellos sería imposible El poder estar en todos los sitios que queremos estar Atender a todos los equipos Atender a todas las actividades que vamos a tener También pues por supuesto a la fundación Con Carlos y Ángela que han estado pues en el día a día realmente Y la verdad que ofreciéndonos muchos recursos Y la colaboración y la organización del mismo Y bueno en este caso también a Ezequiel Ezequiel ha sido mis pies y mis manos Y la verdad que estoy súper agradecido De la colaboración que ha tenido Así que os comento un poco el formato que vamos a tener En este primer torneo Es un formato de alevines y benjamines En el que va a haber cuatro grupos Dos por categoría Y en el que va a haber pues cuatro equipos de nuestra cantera Jugando el torneo ¿Vale? En cada grupo va a haber cuatro participantes En total son ocho alevines y ocho benjamines Y va a haber una fase previa En la que pues vamos a estar desde las diez de la mañana Aproximadamente hasta las dos Más o menos Pasaremos con dos turnos de comida por equipos Que también pues lo tenemos totalmente organizado Y en la fase final pues empezará a las tres y media Y acabaremos en este caso en torno a las seis Seis y media de la tarde ¿Vale? Agradecer por supuesto el esfuerzo que han tenido Todos los equipos que en este caso van a acompañarnos Que van a venir de la provincia de Sevilla Van a venir de la provincia de Málaga Van a venir de Ceuta Que la verdad que es de agradecer De Granada Y bueno y también el entorno de aquí de la provincia Y bueno en este caso es la idea De dar un poco de visión de nuestro club En nivel andaluz Y bueno en este caso el CARTE ha quedado Con bastantes entidades de prestigio Desde la fundación vimos una oportunidad excepcional A nivel de generar jerecismo y de conectividades sociales Porque creemos que bueno un torneo propio de la entidad Que ha organizado tanto el club como la cantera Con el nivel de equipo y el nivel de organización que hay Creemos que es una oportunidad muy interesante Y bueno hemos prestado nuestra colaboración máxima Para bueno para al final que sea una fiesta del jerecismo Que al final es lo que realmente desde la fundación Queríamos conllevar con todas las actividades que vamos a hacer adicionalmente Una de las principales que teníamos organizada es el cartero real Creemos que son unas fechas clave para lo que es Todos los niños, niñas, juventud Tanto jerezanos como jerecistas Y el cartero real pues va a ser una actividad principal Pero no menos que también tenemos una serie de actividades Porque lo que queremos es congregar Que sea un gran día para todo el jerecismo Y bueno también vamos a tener Futbolín humano Vamos a tener actividades recreativas para los niños y las niñas Tendremos también actividades con asociaciones Vamos a tener una recogida de juguetes en favor de la hermandad de la saltación Y después un foro de asociaciones Ya nos han confirmado cuatro o cinco asociaciones Que van a estar allí con nosotros Y bueno van a realizar sus actividades Van a dar difusión, van a acompañarnos Y bueno aquí tenéis los carteles También tendremos la presencia de Jaco Cherry Es una atracción también atractiva para todos y todas Y la tienda del jere deportivo Futbol club, tendremos allí para todos los que quieran adquirir los productos Sabéis que bueno que los niños ahora también hemos sacado el álbum de cromo Tenemos un montón de productos y merchandising Creíamos que fuese algo muy completo Para que todo el mundo tenga cabida ese día en el campeonato de cantera Y desde aquí agradecer tanto al club como a la cantera Pues esa maravillosa actividad y ese trabajo que han tenido con respecto a la organización del torneo Bueno yo creo que esa pregunta quizás sería más para la parte de cantera y de club Evidentemente es una primera edición Y yo creo que si todo sale bien pues habría que fomentar y seguir con esta actividad Por lo menos desde la parte de la fundación Que nosotros siempre vamos a estar prestando a colaborar en todo lo que sea necesario Tanto para el club como al cantera La fundación cambió de presidente hace, bueno, ya hace tiempo Hace unos meses Correcto ¿Le vais a dar un buen curso? ¿Hay una pierde aire? Bueno ahora con Íñigo que está ahora de presidente Pues bueno, ha habido algunos cambios Y lo que queremos es impulsar un poco lo que es la fundación Creo que lo que es la parte jerecista Tiene la fundación como algo totalmente ajeno al club Porque a lo mejor quizás ha tenido una actividad un poco más baja En cuanto a actividades y demás Y lo que queremos es darle un vuelco Queremos trabajar, queremos fomentar jerecismo Queremos trabajar por el club, queremos hacer cosas Si me permite, bueno, te puedo contestar a la primera pregunta Por parte de lo que es la idea de cantera que tenemos en este torneo Como sabemos tenemos nuestro torneo de Salvador Pineda Que en este caso sí que está enfocado a temas de cantera como tal Y ahí queremos pues que durante la pretemporada Sea el enfoque a ese torneo Y a este en sí, el torneo navideño Pues darle esa visualización Y sobre todo que tengamos referencia de torneos navideños Pues con el Jerez Deportivo Fútbol Club en época navideña Ese sería realmente el enfoque y darle continuidad, por supuesto Se vuelve el día 30 de enero En las instalaciones de la granja A partir de las 10 de la mañana Pues estáis todos invitados Y bueno, nos gustaría que viviéramos este torneo Como algo de la ciudad Y que se haga poco a poco grande Ya con los equipos de entidades que hemos conseguido este año Y bueno, que esto vaya creciendo Una última cuestión En relación a eso de los equipos de entidades y demás Que van a conformar el cartel del torneo ¿Cómo surgen un poco esas gestiones Para hacer llegar a este primer torneo navideño De la cantera del Jerez? A equipos de la entidad de un Granada Club de Fútbol, por ejemplo Pues la verdad que ha sido muy fácil Es algo que a nosotros nos ha dado bastante alegría Que hemos contactado con ellos directamente Es verdad que bueno Que las salidas de Noel y las salidas de Hugo al Granada Ha facilitado todo esto Porque bueno, entendemos que nosotros abrimos en este sentido Las posibilidades de que ellos se incorporaran allí Y entendíamos pues bueno Que era un club que necesitábamos tenerlo aquí Pero bueno, esa relación que siga avanzando Y sobre todo, bueno, es algo que la facilidad ha sido total Y estamos muy agradecidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!